Con una inversión de 10 millones de pesos, el gobierno del estado a través de las Secretarías de Turismo y de Infraestructura y Obra Pública comenzó la rehabilitación del Pueye de la Playa Los Muertos. Este muelle es un ícono de este destino turístico, considerado el más importante de México, y es de destacar que el inmueble no había recibido mantenimiento integral desde su construcción en 2013, hace una década, por lo que el uso, la falta de atención, generó su deterioro, al grado que había zonas sin barandales que ponían en riesgo a los miles de turistas y locales que lo utilizan diariamente. Aunado a ello, el Muelle de la Playa Los Muertos sirve como embarcadero para acudir a las playas del sur de la bahía, tanto para transporte de personal como de insumos y víveres, por lo que su renovación es de suma importancia y urgencia. El Muelle de la Playa Los Muertos mide 103 metros hacia el mar, tiene una forma de espiral y es un excelente lugar para tomar fotos de la playa, para presenciar el atardecer, tener un tiempo en familia o un momento romántico en pareja. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, por Canal 44, Javier Frías.